Pulgarcito se encontraba feliz y un día llegó a su casa de vuelta del campo cuando encontró un nuevo reto, encontró a tu hermana ¡Hola! ¿Qué estamos haciendo? ¡Muy buenas chicos! Yo soy Black Song y estamos en un nuevo video ¡A ver, duro puto! Ok, ya, 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 ¡contrólese! Y hoy vamos a probar dulces variados, no sé, hace poco fuimos a la fiesta y vimos que hay bastantes dulces extraños y hoy vamos a dedicarnos a probar, tenemos muchos de los mismos, así que hicimos una selección una selección de una colección que te cautivará y que estoy haciendo con mi vida, ¿vale? ¡Hijo de pu...! Entonces, pues, vamos a empezar probando todas estas cosas extrañas Bueno, vamos a empezar probando este... Este es el Rainbow Stick de Atkinsons Este es un bird stick con el sabor de wild cherries ¡Oh wow! ¡Muy bien! Vamos a probarlo ¡Vaya abriéndolo mientras yo traigo agua! Vamos a deslacar esto, ya viste, en vueltas, bien extrañas, ¿verdad? Este es usted, ¿verdad? Este es muy grande Sí, pues... A probar, una, dos, tres A lo que a mí me gusta A mí me gusta, no es muy dulce No es tan dulce como parece O sea, si el palo es la legítima boronga del nayanca Pero, pero no, no, se ve bastante bien O sea, pero no me gustó El sabor está, ¿no? Muy agri No es de hecho Bursting with the flavor of wild cherries O sea, Bursting es, eh, de la canción Burst Vamos con el segundo esto No sé qué es Dicen que es para hacer fresco Mentira, porque sabe feo el fresco Eh, es como azúcar Así que vamos a echar un poco Eh, a ver a qué sabe Una, dos, tres Es azúcar Un poco de sabor artificial de naranja No, este suyo Un poco de sabor artificial de naranja Les va a dar diabetes Vamos con el tercero Eh, se llaman Bottle Caps No dice de qué, de qué empresa son Uva Y pues no sé Vamos a ver qué sabe Una, dos, tres ¿Te gusta? La mía sabe a uva La mía Uy, no más Esta vara es demasiado dulce No, al revés No más, esta vara es demasiado dulce No, no, no más Terrible, terrible A ver, esta ya Ok, vamos con este que se llama Sweet Se llama Sweet Tarts Tanguy, tanguy Tanguy, tanga, tanga Es un dulce de tanga Es un dulce hecho de tanga Es azul como el vaso Y amarillo como el vaso Esa fue la guava del año La más guava del año Ya, tome, coma La mierda de amarillo Vamos a probar Una, dos, tres No, salud Cabrón ¡Taca! Dios Madre, es ácida Muy ácida Pero me encanta Me encanta que sea tan ácida Esta va a poner Muy buena Muy buena Muy, muy, muy buena Lafi, tafi Abra el suyo Se va a comer uno de banano Porque le encanta el banano Rápido Una, dos Es dulce No es ácido O la Sweet Tarts Me pega mucho Es muy suave Es suave Es muy suave Vamos a probar la guava del banano ¿Sabes qué tan bien suave? Es culo de tu hermana Está bien Está bien Está bien Pero es muy dulce Es muy dulce Vamos con los Últimos tres caramelos Estos son chicles Estos son chicles ¿Por qué se llaman así? Creo que porque parecen O aparentan ser caramelos Hechos Son un poco como de gel Brasileños Puesto que siempre Uy, más de súper enfoque Calidad Vamos, este es el penúltimo Caramelo que nos probamos Así que Me ando muy mal Para el dulce Y todo Y ya me empaché todo Y ya me empalaré Capito Vamos con el último caramelo Que serían Marshmallows Son asmelos Vamos a probar uno de cada color Así que uno rosado, amarillo, verde Rosado, amarillo, verde Vamos a ver qué tal Pues creo que todos saben Igual es el color Mmm, qué buenos Muy buenos Pero, bueno De todos Ya, pues ahora sí En forma De todos ¿Cuál fue el que más le gustó? Dos más melos Dos más melos A mí de todos Los que más me gustaron Bueno, fueron La cagada La lachota La Polla de Mianca Estuvo deliciosa La lachota A mí en lo personal Ay, no me agarre ahí Tranquilo No, es que se le cayó Un caramelo Y me agarró la pierna Lulísimo Casi me arranca la pierna Y me rompe ligamento A mí me levantaron Eso está Sí, bueno, ya Mucho más habla Muchas gracias Por vernos Probar comida Dulces Así que muchas gracias Por ver el video De verdad Espero que les haya encantado ¿Usted tiene página de Facebook? Sí También tengo Twitter Tengo Facebook No, me voy a pegar El Instagram Dentro del Facebook Así que recuerden Yo también Yo tengo muchas redes Recuerden enviarnos Mensajes directos Mensajes de apoyo Lo que quieran Mandarnos Preguntas Lo que sea A nuestro Twitter Por mensaje directo Y además Si ustedes quieran Un dibujo De lo que ustedes quieran Yo solo puedo hacer Tranquilamente Ustedes me mandan Los comentarios Quiero un dibujo A Alexones O en el Facebook Directamente Le dicen Alexones Y yo quiero un dibujo O lo ponen Por Twitter En un mensaje directo Como quieran Yo se los intento mandar Por correo Se los mando por internet Nos extrañamos Les tomamos una foto Lo que sea Y se los mandamos Yo soy Black Song Y adiós personas Uy May Creo que no deberíamos Cambiar de cuerpo Tan seguido Porque ya les tiré La camiseta No cambien de cuerpo No sean Ya Guau Adiós Chao Bye Bye Mi madre Mi madre Me Gracias por ver el video.